Hola, hola, bien. Todo empezó con la ganas de cerrar un título, el truquito apartó. ¿Por qué el siglo exigía la ley de comunicación? Y teníamos que hacerlo porque para poder seguir trabajando y para poder seguir llevando la papa a nuestros hogares, la papa a seguir llevando. Pero, como todos trabajamos como burros, es decir, sin fecha, en calendario, sin horarios, no teníamos tiempo para tratar de estudiar en el cielo, pero apareció una opción. Bueno, apareció la magnífica idea y la opción de la universidad más grande, la universidad donde van todos los famosos de televisión, como Roberto Montajón. Y empezamos a estudiar. Nos encontramos con grandes profesores a los que aprendimos muchísimo. Aprendí lo que es la responsabilidad social, sobre filosofía, sobre cómo hacer un proyecto. Y también profesores en los cuales uno podía salir de clase, como por ejemplo Sandra Guerrero, que tenía que matar con las ganas de hacer pis, de orinar, porque si sabías, te ibas a aprender algo muy interesante. También aprendimos a que cada uno de nosotros somos una marca. Y a manejarnos bien, a manejarnos bien en las plataformas digitales. Cosas que antes no sabíamos. Aprendimos que no es tan malo cometer errores. No es tan malo equivocarte. Recuerdo cuando eran los casos, digamos, en las revisiones decían que todo estaba mal. Todo estaba mal y había que empezar el ego y empezar el ego. Y el trabajo una semana, a la basura y empezamos el ego. Pero lo importante de esto es que al final siempre aprendíamos algo y lo hacíamos. Y nos podían hacer pruebas en 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos como ahora. Y nos decían, utiliza lo más loco, no importa, no tengas miedo. Lo más claro que se te pueda ocurrir, eso hazlo. Entonces entendimos que estar loco no es tan malo, no es tan malo el momento de crear. El hecho de estudiar en mi caso particular creyó sentir más fuerte, más segura de mí misma al momento de poner en práctica mis conocimientos en el trabajo. Y mucho más cuando sacábamos 10. Nos sentíamos grandes, poderosos. Yo me sentía una superhéroe o superheroína. Y nos decían los profesores, tiene que hablar porque eso se malifica. Tiene que participar en clases. Y bueno, opinábamos. Entonces decían, está mal, como he visto un error y acabamos como cuerpo. Ese es el caso de René, que una vez fue populacho y le llamaron la atención y le molestaron todo un ciclo por decir esa palabra, populacho. También aprendimos que una idea siempre tiene que tener argumentos. Que una idea sin argumentos es como un carro sin gasolina. Simplemente no sirve o no funciona. Y aprendimos a trabajar en equipos. Lo que todos vivimos. Unos más vagos, unos más disciplinados, unos más afanados, que hacían ya el presupuesto como el osito al día siguiente. Otros que nos ayudábamos con las tareas. Mandábamos a buscarse. Y eso fue la parte linda, ¿no? Sentir ese apoyo. A veces no podía, a veces no podía, pero siempre nos apoyamos y terminamos trabajando en equipo. Y aprendimos mucho más de lo que ya sabíamos. No solamente los que sabían de comunicación, también aprendimos de marketing. También se aprendió de filosofía. Aprendimos a ser actores, a cantar, a ser juez, jurados, militares. Aprendimos de todo un poco. Aprendimos también mucho más que el fútbol. Como el abogado, cuando es poco, como Guido Sanol. Aprendimos a hacer una dieta muy nutritiva y que hagan interpretarlos a punta de guerrilla. Aprendimos que cada uno de nosotros es una marca y debemos estar conscientes de nuestras capacidades, debilidades, amenazas, oportunidades. Y en base a eso, creer en nosotros mismos y saber explotarlo. Aprendimos a trabajar todos los fines de semana, los que son de Santo Domingo, en mi casa de Puerto Diego, sin almorzar, sin dormir, cansados, sudados, cogerosos, sin ilusiones. Pero acá llegábamos todos los fines de semana porque sabemos que todo el sacrificio vale la pena. Aprendimos a usar la tecnología, el Moodle, el famoso Moodle, utilizar esa plataforma, a trabajar también en APA, en fin, a la mala aprendimos todo. También aprendimos que el café es la mejor gasolina en aumento de estudiar. Acá lo probamos como mínimo cuatro tazas por clase. Y él no tiene que importar mucho más, porque definitivamente aprendimos que el inglés jamás será una segunda lengua. Jamás, señores. Aprendimos que somos más fuertes de lo que pensamos. Hace un año, casi, según usted, el terremoto que ocurrió en Ecuador, en mi caso particular, estaba aquí ese día, estaba viajando cuando ocurrió. Cuando me enteré, pensé que había perdido a mi familia, pero gracias a ellos estaban vivos. Y aprendí que siendo remoto, no me mató nada, lo va a hacer. Que soy más fuerte con 7.8. Y aprendí que todo el sacrificio que hemos hecho durante estos casi dos años, todas las malas noches, todas las malas comidas, chatarras, todos los problemas que hemos pasado, vale la pena. Vale la pena porque muy pronto se vemos licenciados. ¡Gracias! 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 Gracias.